Estamos dando inicio a esta feria que comenzó a las 8 de la mañana y que se va a extender durante todo el día de hoy, viernes, hasta después de la medianoche y mañana también, igual, desde las 8 hasta después de la medianoche, como ustedes lo verán, con un gran éxito, una gran concurrencia, con expresiones artísticas para todos los gustos, por eso la feria es de la cultura popular y del libro, por supuesto la centralidad en la lectura, en el libro, en la narrativa, pero también todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, porque estamos convencidos que promoviendo la cultura integramos, promoviendo la cultura generamos oportunidades, promoviendo la cultura construimos futuro y contentos cómo se viene desenvolviendo la feria, con la concurrencia y desde ya aprovechar para invitar que se den una vueltita por acá, por el Complejo La Superiora, acá en Rawson, con una entrada libre y gratuita para todos los gustos, para la familia, para los más chicos, para los jóvenes, para los adultos, para pasar un lindo momento y disfrutar y promover la integración cultural que es tan importante. La verdad que el Complejo La Superiora tiene esas prestaciones que son invaluables, que son fundamentales para la promoción de la cultura, para la promoción del deporte, para la promoción del encuentro y de lo social, y la verdad que le venimos dando mucho uso y sacándole un provecho a este Complejo que sea apropiado, que la comunidad lo siente suyo como debe ser y que lo usa a pleno y en estas ferias funcionando en toda su plenitud.